El Espíritu Santo Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, que me puede ya importar